Voy a empezar pidiéndoles un fuerte aplauso para la capitana del equipo rojo, Eliana González. Oye, que se vino con una mini muy corta. No vayan hasta el final, pero por lo menos hasta la mitad. Para que ustedes disfruten de una mujer en fe, hermosa, sexy, atrevida, sinvergüenza, cara dura. ¿Qué más puedo decir? Esas piernas, por Dios santo. Esta chica hace técnicas con garrafa, así como usted lo escucha en su casa. Su hobby es correr descalza en el ritmo. Aplausos para Eliana González. Muy bien. No.